Música Antes de que vinieran todos los policías, ese día precisamente yo salí, porque yo tengo perros, nos salí a caminar y vimos que estaban ahí los cuerpos. Entonces yo por lo que me asomé, había cuerpos y estaban mordisqueados, pero de momento no vi que eran mordiscos, no pensé que fueran de perros. Estaban cortados, o sea, como cuando tú te cortas, así estaba el corte, liso y largo. Y aparte estaban con moretones. Entonces ya si los perros de mi nena los mordieron, ya fue por su instinto que los olieron y ya pensaron que era comida, ¿no? Pero por ejemplo, esto de los cuerpos no es la primera vez. Yo no sé ahora por qué se hizo que vino tanta policía, ¿no? Para cazar perros, ¿no? Gracias.